Va a gobernar tu mente, va a gobernar tu corazón El Señor de la abundancia del corazón abra la boca Así de que, somos tuyos Señor Aquí estamos Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Señor, alávale Alávale que el vive Precioso Espíritu Santo Alávale, alávale amado Reconocemos tu grandeza Señor Te exaltamos por rey y santo Exaltamos tu nombre Padre Exaltamos por querer rey de reyes y señores, señores La gracia, la honra y la gloria y la alabanza Amén Gracias Señor Gracias Vos a ti que estás aquí Señor Jesús Señor Jesús Nos llenas con tu gran poder De tu santo Espíritu Señor Jesús Puedo sentir que estás aquí Puedo sentir que estás aquí En medio de tu pueblo Señor Jesús Tú llenas con tu gran poder Sí Señor En tu santo Espíritu Sé que estás aquí Sé que estás aquí Estás aquí Señor Maravillosa con nosotros Gracias Señor Por tener el privilegio De que hoy estás aquí Con nosotros Señor Manifestando tu poder Se siente tu presencia Señor Sí Señor Precioso Sentimos que pasas junto a nosotros Señor Jesús Cristo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor ¿Qué estás haciendo? Gracias Señor Gracias Señor Por estar con nosotros Por estar con nosotros Porque nunca nos has dejado Señor Jesucristo Le damos gracias Padre Santo Porque en los momentos Más oscuros Es cuando llega Tu luz Señor Cuando más Cuando ya no podemos más Con los problemas Recurrimos a ti Señor Jesucristo Gracias 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 Señor Gracias 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 Yo te veo por la fe Siento el espíritu Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti